Las mafias, las triquiñuelas de los vendedores de sellos, la estafa al niño que vendió la serie del Graf Zeppelin, no son gratuitos. Ambos hermanos se encuentran después de dos años o de tres años y son acosados por delincuentes con apariencia de comerciantes serios. No, a ile to es varte, ta, de wszystko? Dziesiątki milionów. Lo que creo que queda es la pregunta acerca de un mundo materializado en dinero. Es decir, si se asoma un mundo en el que todo tiene valor de mercado. Voy a mercado. Alemás, dánchec. No desearás los bienes ajenos. Último tema de El decálogo de Kiesławki, comentado por Raúl Zaffaroni. Este sábado a las 22 por la TV Pública Digital.